¿Cómo andás? Sabes que estuve recibiendo un montón de consultas sobre la guitarra Strandberg Boden Metal 8 NX, así que en este vídeo la vas a escuchar en detalles para que veas qué tan versátil es. Te muestro brevemente las combinaciones de micrófonos para que veas lo bien que suenan estos Fishman Fluence con la Metal 8 NX y vamos a empezar con obviamente micrófono del puente, canal limpio. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora escuchá con el Push-Pull en volumen, sí que te hago los Handbuckers Single Coils. Empezamos con el mismo orden, primero el puente. Escuchá la diferencia. ¡Gracias! 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 Volvemos a los Handbuckers, escuchá el Push-Pullsi de modo moderno, ahí estamos moderno y pasamos a Vintage. Si tenés un sonido un poco más cálido, con menos ganancias y es un poco menos agresivo. Está buenísimo combinar este modo Vintage con los dos micrófonos y ponerlos en los los en single coil, escucha como suena espectacular vamos a pasar ahora a distorsión por las dudas estoy usando el módulo friedman bb de synergy amps obviamente como suena, para que el módulo esté muy bien y el módulo está muy bien y el módulo está muy bien y el módulo está muy bien ¡Gracias! Ahí pudiste escuchar bien la diferencia en distorsión Tanto en modo vintage como en modo moderno Escuchas que el modo moderno, cuando está para abajo El push-pull es bastante, si querés, más agresivo Con más presencia, ideal para djent Y sus estilos de música similares Así que ahí tenés más o menos lo que es La versatilidad de esta Boden Metal 8 NX Con sus micrófonos Fishman Fluence Espero que este video te haya resultado útil En tal caso, recordá que siempre nos puedes dejar un súper gracias Y de esa forma le das una gran ayuda a este canal También recordá dejarnos tu me gusta Compartir en redes sociales Suscribirte a nuestro canal de YouTube Si todavía no lo hiciste Y activar todas las notificaciones con la campanita Como siempre te digo No tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems Nos vemos muy pronto en más videos ¡Muchas a video! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.